Qué fea está cada día, más sordo. Parece Campana Plumavita. Oye, pero tú déjate de hacer negro. ¡Oh, Magdalena! ¡Está malo! ¿Qué te preocupas, Corina? Si no escucha nada. Buenos días, personal. Buenos días, Don Chomingo. Buenos días, Don Chomingo. ¿Se puede saber dónde viene el imbécil? De comprarme un audífono estúpido. A mi oficina. Yo tengo una familia muy especial, por ejemplo, el caso. Tengo un tío, yo digo, bueno para el copete, pero bueno para el copete. No he visto nunca un compadre tan bueno para el copete. Sigue con decirle que se llama Tomás Albino Cañas de Blanco. Y nació en Tomé. Calculate que el sobrenombre le dicen en el karateka. ¿Querés un copete? ¡Ya! Claro, y mi familia es bien especial. Tengo una prima, oiga, es terriblemente fácil, es más fácil que hacer parar un taxi. Tengo un primo que es enfermo de volado el otro día, entra al baño y estaba hablando con un champú de hierba. Oiga, ¿cómo será de volado que se metió a traficantes de droga? Lo mandaron a Bolivia a buscar coca y trajo péssimo. Gracias, muy amable. El otro día, el otro día llega a la casa y le dice a la mamá, lo que está así, que mamá, ven para acá loca, si hay que te tengo una noticia terrible buena y una noticia terrible mala, loca. ¿Qué pasa, mi amor? Dime, la noticia buena es que dejé la droga. ¡Qué bien, mi amor, te felicito! ¿Y cuál es la noticia mala? Que no sé a dónde irá, ¿eh, loca? ¡Qué bien, mi amor! Sí, aquí hay harto pato malo, pero... A propósito, ¿cuál? ¿Qué? En la vuelta se juntan unos patos malos que son de miedo. A ver... A suerte un poquito. Ahí están. Mira, mira, mira. ¿Qué? Ahí, ya. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No mire por el frente, no mire por el frente. Ay, por suerte, quedo contigo, Charlie. Mira que hay algo raro. Tranquila, tranquilo, tranquilo. ¿Crucemos? Sí, mejor. Por la calle, por la calle. Siempre mi mamá dice que lo bueno y dice por la calle. Sí. Sí. Un gato. Un gato. Ay, qué bueno que vengo contigo. Mi amor, mi amor, mi amor. Ay, muchas gracias por haberme acompañado a la casa. ¿Te ha pasado? Sí. Cuídate, cuídate mucho. Sí, sí, sí. Chao. 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 Cuidadito con molestar mi alcalde, ¿eh? Cuidadito. O si no te vas a ir de tajo. Partiste. Por aquí. Fuera. Acuérdate, acuérdate. Sí. Aquí es cuestión de el hambre o la muerte. No, viejo, si es que acaban de llegar en avión, llevaban las maletas al hotel, se pegaban una lavadita y se venían para acá a almorzar con nosotros. Se quedaban en el talpón llegar. Viajecito es largo. ¡Oh, pero Julio! ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Bueno, bueno. ¿Vos es este? Ganoso, ganoso. Ganoso. ¿André? ¿Cómo te va, André? Ese es un placer. Años sin vernos y... No diga los años. ¿Vos sabés que nosotros allá en Uruguay, cuando vino por... La secretaria fue que nos llamó, para reunirnos acá, nos dio un alegro. Yo lo llamé a la fábrica este, digo, ir a encontrarnos con los muchachos, otra vez, después de tantos años. Mucho tiempo, pero buena idea. Buenas tardes, buenas tardes señores, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué es la carta? No, oye, había... No, no había pedido algo. No, no, una roda a la valenciana, no. Para cuatro. Está pedido ya. ¿Cómo, hermano? Encantado. Permiso. Fíjate que nosotros, cuando, bueno, mis padres, que después nos fuimos para Uruguay, que yo vine acá, estudié... Bueno, estudiamos... En el mismo colegio. En el mismo colegio y con él, volvemos allá, claro, nuestras vidas han cambiado mucho, ¿no? Yo ando enloquecido con la fábrica, ¿sabes? Que estoy en bloqueo. Está ido bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy bien. O la aportación de cueros y todo ese tipo. Ahora me preparo para el Mercosur, ¿sabes? Que allá se está... Ah, pero tú eres el rey del cuero. Sí, igual. Todo anda muy bien, me han dicho. ¿Y tu secretaria? No, más o menos. Yo tengo una en un laboratorio, que es de Canadá, hasta Punta Arena tengo agencias de productos químicos. No, yo consultor financiero de varias empresas, aparte hago algunas charlas sobre economía, doctorado en Estados Unidos, así que... ¿No pensabas eso? No, para nada. Yo tengo seis acerrameos. Sí, sí, sí. Ah, es el firme del... Es... En mi colegio nadie daba nada con nosotros, eran los cuatro forros, hacíamos la cimarra, no llegábamos a... Ahí el que sacaba la plata era Cruz. Ay... Oíme, no sé, vendrán más tarde... Bonilla y... Bonilla, Bonilla está ese astillero, tiene dos astilleros en California. ¿Ah, sí? Es dueño de San Francisco. Mirá, pero va a venir. Ah, no, no puedo venir, no puedo venir. San Francisco, ya. Ah, se fue de... No, pero tú no te viene por... No, 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 no. Ah, no. Y Krieger no lo pudimos ubicar. Nosotros teníamos, especulábamos que estaba en Alemania, pues... Bueno, sí, claro, pero no, pero eso... Porque nosotros no lo está, porque el fondo del padre no está ahí. No, para nada, pero yo creo que debe ser, debe ser un accionista importante. Ahora, sí, sí, y Krieger nosotros, por Krieger somos lo que somos. Por lo menos pasamos en el colegio. Pero si lo copiábamos... Bueno, le voy a decir, yo le copiaba. Yo le copiaba, y tú le copiabas. Yo le copiaba. Las que me salvó, las que me salvó. Además, él viene allá, recibió también su herencia. Escuchame, padre, ¿te acuerdas lo que era? No, y además, además, me acuerdo de las pruebas yo escritas, en estar junto a Krieger, una vez le rompimos el traje, porque nadie quería separarse, porque él daba los datos, y todos lo copiábamos. Krieger era el cerebro. Como gringo. Por eso yo pienso que debe estar en una situación espectacular. Sí, sí, yo te voy a decir una cosa. A mí me gustaría ver a Krieger, porque él debe tener una fortuna, ¿eh? Impresionante. A mí me gustaría verlo. Y por lo menos, no, que vea que yo también soy un triunfador. Soy, todos. Somos, todos, perdón, perdón. Gracias. Humildad, pero verdad. Ahí va, ahí va, ahí va. Que tenía simpáticos Krieger, que además de Mateo, tenía un sentido del humor y era muy gracioso. Ah, siempre Pablo Chiqui. Era el alequín de la corte. Sí, ah, ese, ese, ese. Deja acá, el mozo, por favor. Está pisando, ¿eh? Está ahí, sí. Krieger. No, 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 no. No puedo ver un hombre llorando, mi bella mía. No, 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 no. Además no entiendo nada lo que dice, pues, ahí va. Yo me quedaría para reírme, un poco. Ahora me da cuenta que soy de pelo. Oye, paga ahí, dale una buena propina. Además perdiste todo el sentido del humor, no me digas que es un poquete de animales que estás contento ahora. Ya, toma, toma, toma ahí, toma. Hace siempre que... Despierta. Oye, oye. Ya está bueno que te compres un reloj despertador. No soporto. Bájate, gallo. Hola. Hola. Ay, qué tan contento. Sí, es que me compré un chanchito. Sí. Oye, ¿dónde lo vas a poner? Como no tengo patio, lo metí al dormitorio. Ah, pero ¿y el olor? Bueno, el chancho se tendrá que acostumbrar. No, 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 no